Con la renuncia de María Esther Madriz como regidora y quien fungía como presidenta municipal, le corresponde a la vicepresidenta asumir el liderazgo en el Consejo Municipal. Cira Obando, del Partido Liberación Nacional, ocupa desde este martes 3 de febrero la silla presidencial. Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Elecciones conoce el caso de la anterior presidenta. Obando estará al frente de manera temporal, porque se tendrá que hacer una elección posterior a lo que indica el tribunal, lo cual podría darse en unos 15 o 22 días. Existe un criterio de la Procuraduría donde claramente dice que el Consejo, una vez que ya el Tribunal Supremo de Elecciones conozca la renuncia de la presidenta anterior, pues la vicepresidenta asume de una forma temporal. De una forma temporal, no dice que tiene que ser hasta el final. Entonces, posiblemente un par de semanas. ¿La tomó por sorpresa la renuncia de María Esther Madriz a la vicepresidenta? Sí me tomó por sorpresa porque, aunque yo diría tal vez que no, ella viene varios tiempos atrás. Doña María Esther es una persona muy entregada al trabajo, es una persona muy responsable y lo hizo bastante bien. Lo que no me toma por sorpresa es que se han venido varias situaciones bastante complicadas para ella, para todo el cantón y, por ende, todas las personas de Pérez Celedón se ven beneficiadas o afectadas. La regidora afirma que por asuntos personales no se postularía para continuar en ese puesto. Yo tengo mucho aprecio por el cantón, trabajo muy bien con la administración y tengo muy bonita relación con la mayoría, por no decir casi que todos los regidores, yo trabajo bien, pero yo tengo una situación familiar en la que no me permite tomar la presidencia porque el ser presidente municipal conlleva muchas responsabilidades. Por ahora, Sira Obando tendrá liderazgo y se encargará de dirigir el debate cada martes en un consejo donde cada sesión se generan fuertes discusiones.